Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Vamos a seguir con la colección de Super Famicom, que la dejamos un poco aparcada. Toca la tercera entrega, que serían de los juegos 101 al 150. 101 a 150. Al colocarlos me pareció ver que había bastante juego de fútbol y de béisbol. Ha tocado hoy. Bueno, empezamos de todas formas con este de puzzle, que es el Puyo Puyo 2 Remix. Puyo Puyo 2 Remix. Pues nada, Puyo Puyo. Tenemos uno de fútbol americano, Pro Football, de Imagineer. Este es un juego de mesa, de Zeta. Ahora no caigo qué juego es, la verdad. Estos juegos orientales de mesa. Momotaro Happy, el amigo Momotaro de Hudson. De Konami de los cabezones del béisbol, el Pogwafuro 3 del 97. Pro Yaku, Pro Yaku 97 o algo así. Dependiendo de la consola le cambian a veces un poquito el nombre. Aquí tenemos Wonder Project. JRPG de Enix. Recuerdo un poco a Level 5 los dibujos, así muy dibujo animado. El Theme Park, juego occidental de Electronic Arts, en el que teníamos que construir el parque de atracciones. Aquí está el otro Pogwafuro 3. Es 3, pero uno es 3 a secas y otro es 3 del 97. Ni idea. Más béisbol, el famista 4. La saga de Namco. Y aquí tenemos estrategia de la Segunda Guerra Mundial. Great Strategy Expert World War II. War in Europe. La guerra en Europa. Street Fighter 2 Turbo. La saga icónica de Capcom de lucha. Aquí hay uno de Pachi Slots. Con una chavala así en bañata y con la bandera a cuadro. Aquí sale otra vez. Invitándonos a gastarnos nuestras perrillas en las tragaperras. O en los Paché Slots, que dicen ellos. Esto creo que se llama Jumbo Ozaki Hole in One. Joguito de golf. Aquí ya empieza el fútbol. Super Formation Soccer. The Human. Y aquí una de las Robot Tysons. Es así un poco de... Como un RPG de acción, pero de los robotillos estos. Aquí lo editaba Yutaka. Luego no sé si lo cogió Bandai. Ahora que me pierdo un poco. Otro juego occidental de Acclaim. El Super Wrestlemania. Con el amiguete Hulk Hogan. Importada. Lucha libre americana. Aquí unos pachinkos de coconuts. Pachinko 2. Diferentes tablas de pachinko. No sé si dicen tablas, mesas o máquinas. Bueno, máquinas de pachinko, vamos a decirlo. El Fórmula 1 Grand Prix Part 2. El Video System. Con vista desde arriba. Sol and Sword. Obviamente será un RPG. Sí. No podía ser otra cosa. Este es el no sé qué Gambler 2. Que aquí va vestido como si fuera un RPG. Pero es un juego de... Bueno, es un juego de apuestas. Pero que le han puesto yo creo que un trasfondo JRPG. Para hacerlo más gracioso. Será como una parodia. Pero en el fondo este tío lo que pasa es que es un viciado. Que apuesta a todo. Y la familia le echa la bulla siempre. Vamos con los de Dragon Ball. Me vais a matar pero no me sé los nombres. O sea, me lo sé pero ahora no sé cuál es cuál. Pero bueno, si soy fan de Dragon Ball vais a reconocer los juegos. De lucha uno contra uno. Este es el... Que le pusieron aquí el 8. Este es el número 13. Que es la numeración, entiendo, de los juegos que ha ido sacando Bandai. O que iba sacando Bandai. Aquí pone Dragon Ball Z no sé qué 2. También de lucha. Y el número 22 que es otro. Dragon Ball Z 3. Bueno, pues el 1, el 2 y el 3, claro. Kiwame 3 de Azzena. O Azzena. Parece que es de Majong. Juego de rol de Squaresoft. De los que se quedaron sin salir. El Bahamut Lagoon. Los que tendrían que haber salido en Occidente. Obviamente este es de los más dolorosos. Que no salieran. Dragon Quest 6. Ahora estoy jugando al Dragon Quest Heroes, que es el Musou en Play 4 y me está gustando mucho. Estoy bastante enviciado. Además a mi hijo le gusta verme jugar. Que nunca le gusta ver jugar. Pero como son tan... Tan coloridos los gráficos. Salen todos los monstruitos. Pues le encanta la verdad. Este es un juego de lucha libre. Fantastic Story y no sé qué. Lucha libre japonesa. Con estos flipados aquí. Es el spin-off de Dragon Quest. El Torneco creo que es. El Tactic's Ogre. Let us cling together. RPG por turnos. Más fútbol. Worldwide soccer. Fatal Fury Special. Chula la portada, la verdad. Esta había salido la segunda parte. Esta era la primera. F1 Grand Prix. Drift King Shotukou Battle 2. Carreras... Sí... Con coches tuneadillos y... Derrapando, etcétera, etcétera. Super Formation Soccer. 94. World Cup Final Data. Para jugar al Mundial del 94. Que fue el de Estados Unidos. Si mal no recuerdo. Más fútbol. Excite Stage. 96. Aquí no ponen ninguna imagen. De los partidos. En el videomarcador nada más. Los jodidos. El Famista 3 de béisbol. De Nanko. Y el Yayo. O en el equipo de béisbol. Otro Pachinko. El 2. De... Pachinko 2. Un avioncillo aquí. Más pachinko. Sanky of Fever. Más pachinko. Sanky of Fever. Este... No sé si es el... No. No, iba a decir una cosa, pero no, no es. Es un juego de mechas. Parece de estrategia. De Van Presto. Un poquito de Sunfade este. Como os dije, el otro de estos dos juegos me han salido a un euro prácticamente. Otro de... De juegos de mesa. De estrategia. Otra es Robot Wars. Robot Tysons. De Van Presto ya. Bueno, es más Singer Z. Fútbol de Konami. Perfect Eleven. Va a ser el germen de lo que serían luego los Pro Evolution o los Winning Eleven. Tactical Soccer. ¿Qué equipo pone aquí qué es esto? Ah, de Electronic Arts y EA Sports. Pues un manager de Electronic Arts. It's in the game. Más béisbol. Gambaligue 93. Así con... Muñecos así un poco caricaturizados y con fans ahí que se lanzan a por los jugadores. Groupies. Supermayón 2. De IMAX. Super Momotaro de Enshetsu 2. Momotaro que va en una vespa. Otro de béisbol. De Culture Brain. Uno de pesca. Uno de pesca. Aquí estaba al revés. Claro. El pez va para arriba, no para abajo. Aquí tenemos los pescadores nipones. The Lord of Elemental. También de peleas de mechas. Y terminamos con otro pachinko. El Parlor no sé cuál. Bueno, ya he tocado fútbol y pachinko. Y entre medias algún que otro jueguito interesante también. Pues nada, han sido de los juegos. 101 al 150. Tercera entrega de la colección de Super Famicom. De juegos baratitos. Gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!